hola muy buenas a todos bienvenido a mi canal soy Jorge Sprinter aquí os traigo hoy un campeonato del modo online de la categoría MotoGP empezamos por Breno el circuito de Breno lloviendo nos hemos cogido la moto la suzuki vamos a cargar nuestros datos nuestros ajustes la verdad que fue un campeonato bastante divertido competido empezamos siendo bastantes éramos seis acabamos menos pero bueno a veces pasa y empezamos mucho y acabamos poco bueno se va a dar la salida y la verdad que ahí hay un accidente en la salida es una patinada en lluvia hay que tener mucho cuidado exceptuando algunos que había un poco de lag veréis como algunos pilotos tienen un poco de tiróncillos van como a golpes pero bueno se ha gastado un poco más de cuidado y listo aquí estamos intentando luchar por las primeras posiciones vemos como uno se cuela y al otro le mete un latigazo a la moto y se abre y estamos luchando con el bala que últimamente está siendo más competitivo ahí me llevo toques por todos lados pero no sé si es por el tema del lag o el tema de que ellos me golpean sin querer pero de vez en cuando sí que me llevo algún que otro golpe y yo siempre intento pasar limpio o esperar la oportunidad a que ellos fallen que esa es más fácil es más probable que ocurra que se cuelguen en una curva o se salgan y pasemos por dentro como siempre digo las carreras no se ganan en la primera ni en la primera curva ni en la primera vuelta ni nada hay que esperar coger ritmo tener un buen ritmo alto que los neumáticos no se nos gasten intentar mantenernos en un ritmo alto y con un consumo de neumáticos óptimo haciendo que la moto no derrape demasiado y así nos aguantarán los neumáticos al final y si hemos sido capaces de tener más neumáticos que los demás pues seremos en torno entre medio segundo y un segundo y medio más rápido aquí nos tocamos y se cae el bala la verdad que no lo pude ver muy bien porque se metió por el interior y con el pequeño las que había pues fue un toque demasiado leve y se cayó y bueno ya desde esa caída pues me quedé solo delante y aquí estamos terminando ya la carrera la verdad que la suzuki es una moto que me gusta mucho porque es una moto va como la onda pero corre un pelín menos pero gira más tiene más más capacidad de giro y eso me gusta y bueno hemos ganado esa carrera esa primera carrera ahora vamos con la segunda en un total de cuatro carreras el campeonato cargamos los ajustes los ajustes de rectas cortas aquí estamos en sansen ring atento a la salida porque se lió una buena la verdad que tuve tuve un error muy gordo no me colé y me caí de nomás que me golpeé al primero pero él no se cayó tuve esa suerte por lo menos yo fui el culpable del accidente pero solo me caí yo solo y como veis me entro pasado me golpeo con él y me caigo bueno él sobrevive pero ahí se cae otro piloto se tocan ahí otros dos pilotos y se cae se lia una que vamos una buena buena se lia ahí con una caída de cuatro pilotos contando con la mía y bueno ya con ese pequeño error pues tocó remontar tocó coger ritmo intentar que la moto no me derrapara demasiado siempre conduciendo suave tengo el primero como a unos dos segundos o más o menos al segundo lo tengo como a medio segundo y bueno intentamos no conducir demasiado brusco dejar que pasen las vueltas por lo menos esta primera vuelta sin arriesgar demasiado intentando conducir suave y ahorrar neumático para el final ahí vemos la caída de run run que arriesgó bastante estaba tirando fuerte para coger al primero y es lo que tiene cuando vas muy al límite por intentar agarrar al delante pues pasan esas cosas bueno como bien decía poco a poco cogiendo ritmo ahora en esta segunda vuelta marco un vueltón rápido y gracias a mi ritmo aquí pues poco a poco me pude pude remontar el error de la caída de la primera curva y y acercarme a la primera posición unos consejos para el modo online intentar pilotar suave finos no precipitaros en la primera curva ni en la primera vuelta intentar siempre aprovechar los errores de los que tenemos delante para intentar adelantar no intentar meter la moto siempre que se pueda porque al fin al cabo el que va delante lo podemos tirar lo podemos golpear intentar eso coger ritmo no conducir demasiado brusco sin intentar que la moto no derrape y así los neumáticos nos durarán muchísimo mejor al final de la carrera y podremos ser muy superiores muy rápido aquí pomao hace 1.18.1 y yo pude hacer 1.17.2 y pude cogerlo y fijaos como ya estoy encima esperando al final de la vuelta para meter la moto pero aquí comete un pequeño error de trazada y yo consigo el interior intenta devolverlo pero me golpea por detrás después me vuelvo a golpear por el lado intentando meterme en la moto y le meto la moto sin tocarlo y se la devuelvo y ya la batalla final de la última vuelta intento ahora ir muy suave con mi neumático sin gastar y vemos como cojo una pequeña ventaja gracias a eso al pilotaje suave 4 décimas le saqué en un sector y pude despegarme de él lo suficiente como para hacerme con la victoria y la moto se me levanta mire hacia atrás y se me levanta y casi pego un espaldazo pero bueno estamos primero que era lo importante y ahora estamos en el circuito de Phillip Island que aquí se me dio un poco regular la verdad ellos fueron superiores en este circuito cometí graves errores y no pude hacer nada no pude acercarme a ellos cargamos nuestro ajuste de rectas largas para el que no lo sepa en mi canal tengo la configuración de las motos para rectas largas, rectas medias y rectas cortas tengo un reglaje básico que va bastante bien para todos para todos los circuitos y el que quiera le eche un vistazo está en mi canal el vídeo y bueno se va a dar la salida salimos quinto ya somos bastante uno menos enteramos seis y ya vamos por cinco y nos colocamos en primera posición pero cometemos un fallillo nos colamos y bueno aquí intentamos pasar por fuera con la mala suerte de que toque al piloto de adelante y lo tire tire a run run y bueno hay un piloto que se cuela parece que le falló el freno y me quedé ahí esperando al piloto que he tirado como hay que hacer siempre que tiramos a un piloto hay que esperarlo y bueno aquí tenemos una lucha de dos Yamaha contra una Honda aquí se me fue la moto por dentro por culpa del piano y casi me caigo por ahí pero conseguí controlarla y está ahí luchando por la primera posición veis lo que os digo muchas veces hay que esperar el momento para adelantar siempre se comete un pequeño fallo y te quedas expuesta a adelantamiento aquí espero la mía y consigo pasar de tercero a primero ahí como siempre la lucha de pilotos te vienes por adentro te abres un poco te la devuelvo la siguiente y aquí el fallo que cometí frené muy tarde y la moto no me entró en la curva y me fui y ya desde ahí ya no tuve más tiempo de reacción ya casi en la última vuelta y quedé tercero detrás de ello y bueno eso fue lo que pasó en Phillip Island quedamos tercero y ahora ya vamos con Termas de Río Hondo el último circuito en el que conseguí hacer una gran salida de tercero a primero aquí ya no éramos cinco ya éramos tres pero bueno éramos los tres que estábamos luchando por el campeonato los que siempre estábamos ahí delante Pomao y Rum Rum hice una buena salida y conseguí coger ritmo rápido y estar delante aquí tenía un buen ritmo un buen setup la verdad que va muy bien aquí el setup que tengo subido a Youtube en mi canal y nada el truco fue conducir suave despacito sin gastar el neumático porque este circuito con frenadas fuertes y curvas rápidas pues come mucho el neumático entonces pues siempre hay que tener eso en cuenta y conducir muy fino y no gastar el neumático intentando que la moto no derrape metiendo una marcha más larga o acelerando más progresivo más suave esos pequeños detalles técnicos que van sumando curva a curva vuelta a vuelta y que al final hace que tengamos el doble de neumáticos que nuestros rivales y ahí hubo una caída de Pomao y ya pude tener esa pequeña ventaja ya empezaron a descorgarse y y desde aquí ya está la meta con un ritmo muy bueno la verdad es que a veces mira como tengo el neumático todavía un ritmo alto rápido y aún me sobra el neumático y bueno quedé primero y con ello gané el campeonato la verdad que ha estado bastante competido son gente muy buena muy difícil de ganar la verdad y bueno espero que os haya gustado este pequeño resumen del campeonato de MotoGP en el modo online y nada ya sabéis como siempre vota like gusta favorito suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao si te quedaste para ver el bonus clip vota like wow demasiado perdona como siempre digo las carreras no se ganan en la primera ni en la primera curva ni en la primera vuelta ni nada hay que esperar coger ritmo tener un buen ritmo alto que los neumáticos no se nos gasten intentad mantenernos en un ritmo alto y con un consumo de neumáticos óptimo haciendo que la moto no derrape demasiado y así nos aguantarán los neumáticos al final y si hemos sido capaces de tener más neumáticos que los demás pues seremos en torno entre medio segundo y un segundo y medio más rápido aquí nos tocamos y se cae el bala la verdad es que no lo pude ver muy bien porque se metió por el interior y con el pequeño lag que había pues fue un toque demasiado leve y se cayó y bueno ya desde esa caída pues me quedé solo delante y aquí estamos terminando ya la carrera la verdad es que la Suzuki es una moto que me gusta mucho porque es una moto va como la Honda pero corre un pelín menos pero gira más tiene más más capacidad de giro y eso me gusta y bueno hemos ganado esa primera carrera ahora vamos con la segunda en un total de cuatro carreras el campeonato cargamos los ajustes los ajustes de rectas cortas aquí estamos en Sunset Ring atento a la salida porque se lió una buena la verdad que tuve un error muy gordo ¿no? me colé y me caí de no más que golpeé al primero pero él no se cayó tuve esa suerte por lo menos yo fui el culpable del accidente pero solo me caí yo solo aquí como veis me entro pasado me golpeo con él y me caigo bueno él sobrevive pero ahí se cae otro piloto se tocan ahí otros dos pilotos y se cae se lia una que que vamos una buena buena se lia ahí con una caída de cuatro pilotos contando con la mía y bueno ya con ese pequeño error pues tocó remontar tocó coger ritmo intentar que la moto no me derrapara demasiado siempre conduciendo suave tengo el primero como a unos dos segundos o más o menos al segundo lo tengo como a medio segundo y bueno intentamos no conducir demasiado brusco dejar que pasen las vueltas por lo menos esta primera vuelta sin arriesgar demasiado intentando conducir suave y y ahorrar neumático para el final ahí vemos la caída de Rulrung que arriesgó bastante estaba tirando fuerte para coger al primero y es lo que tiene cuando vas muy al límite por intentar agarrar al delante pues pasan esas cosas bueno como bien decía poco a poco cogiendo ritmo ahora en esta segunda vuelta marcó un vuelto rápido y gracias a mi ritmo aquí poco a poco pude remontar el error de la caída de la primera curva y acercarme a la primera posición unos consejos para el modo online intentar pilotar suaves finos no precipitaros en la primera curva ni en la primera vuelta intentar siempre aprovechar los errores de los que tenemos delante para intentar adelantar no intentar meter la moto siempre que se pueda porque al fin al cabo el que va adelante lo podemos tirar lo podemos golpear intentar eso coger ritmo no conducir demasiado brusco intentar que la moto no derrape y así los neumáticos nos durarán muchísimo mejor al final de la carrera y podremos ser muy superiores muy rápido aquí pomao hace 1.18.1 y yo pude hacer 1.17.2 y pude cogerlo y fijaos como ya estoy encima esperando al final de la vuelta para meter la moto pero aquí comete un pequeño error de trazada y yo consigo el interior intenta devolver pero me golpea por detrás después me vuelvo a golpear por el lado intentando meterme en la moto le meto la moto sin tocarlo se la devuelvo y ya la batalla final de la última vuelta intento ahora ir muy suave con mi neumático sin gastar y vemos como cojo una pequeña ventaja gracias a eso al pilotaje suave 4 décimas le saqué en un sector y pude despegarme de él lo suficiente como para hacerme con la victoria aquí la moto se me levanta mire hacia atrás y se me levanta y casi pego un espaldazo pero bueno vamos primero que era lo importante y ahora estamos en el circuito de Phillip Island que aquí se me dio un poco regular la verdad ellos fueron superiores en este circuito cometí graves errores y no pude hacer nada no pude acercarme a ellos cargamos nuestro ajuste de de rectas largas para el que no lo sepa en mi canal tengo la configuración de las motos para rectas largas rectas medias y rectas cortas tengo un reglaje básico que va bastante bien para todos para todos los circuitos y el que quiera le eche un vistazo está en mi canal el vídeo y bueno se va a dar la salida salimos quinto ya somos bastante uno menos enteramos seis y ya vamos por cinco y nos colocamos en primera posición pero cometemos un fallillo nos colamos y bueno aquí intentamos pasar por fuera con la mala suerte de que toque al piloto de adelante y lo tire tire a run run y bueno ahí hay un piloto que se cuela parece que que le falló el freno y me quedé ahí esperando al piloto que he tirado como hay que hacer siempre que tiramos a un piloto hola muy buena a todos bienvenido a mi canal soy Jorge Sprinter aquí os traigo hoy un campeonato del modo online de la categoría MotoGP empezamos por Breno el circuito de Breno lloviendo lloviendo nos hemos cogido la moto la Suzuki vamos a cargar nuestros datos nuestros ajustes la verdad que fue un campeonato bastante divertido competido empezamos siendo bastante éramos 6 acabamos menos pero bueno a veces pasa empezamos mucho y acabamos poco bueno se va a dar la salida la verdad hay un accidente en la salida una patinada en lluvia hay que tener mucho cuidado exceptuando algunos que había un poco de lag veréis como algunos pilotos tienen un poco de tironcillos van como a golpes pero bueno se gasta un poco más de cuidado y listo aquí estamos intentando luchar por las primeras posiciones vemos como uno se cuela y al otro le mete un latigazo a la moto y se abre estamos luchando con el bala que últimamente está siendo más competitivo ahí me llevo toques por todos lados pero no sé si es por el tema del lag o el tema de de que ellos me golpean sin querer pero de vez en cuando sí que me llevo algún que otro golpe y yo siempre intento pasar limpio o esperar la oportunidad a que ellos fallen que esa es más fácil es más probable que ocurra que se cuelven en una curva o se salgan y pasemos por dentro hay que esperarlo y bueno aquí tenemos una lucha de dos yamaha contra una onda aquí se me fue la moto por dentro por culpa del piano y casi me caigo por ahí pero conseguí controlarla y está ahí luchando por la primera posición veis lo que os digo muchas veces hay que esperar el momento para adelantar siempre se comete un pequeño fallo y que te quedas expuesta a adelantamiento aquí espero la mía y consigo pasar de tercero a primero ahí como siempre la lucha de pilotos te vienes por dentro te abres un poco te la devuelvo la siguiente y aquí el fallo que cometí frené muy tarde y la moto no me entró en la curva y me fui y ya desde ahí ya no tuve más tiempo de reacción ya casi en la última vuelta y quedé tercero detrás de ello y bueno eso fue lo que pasó en Phillip Island quedamos tercero y ahora ya vamos con termas de río hondo el último circuito en el que conseguí hacer una gran salida de tercero a primero aquí ya no éramos cinco ya éramos tres pero bueno éramos los tres que estábamos luchando por el campeonato los que siempre estábamos ahí delante Pomao y Rum Rum hice una buena salida y conseguí coger ritmo rápido y estar delante aquí tenía un buen ritmo un buen setup la verdad que va muy bien